Veamos qué es ChatGPT. La idea es que conozcáis ChatGPT, cuáles son sus limitaciones, conozcáis la versión de pago que es ChatGPT plus y podáis decidir. Bien, ChatGPT es lo que se conoce como un modelo del engaguaje grande, es un modelo de inteligencia artificial, un chatbot, o sea que es un programa orientado a hablar con el usuario basado en inteligencia artificial. Se basa en, GPT son las siglas de Generative Pretrained Transformers, que es una tecnología basada en redes neuronales, pero todo eso os da igual, porque lo que importa aquí es que veáis lo que podéis hacer con él. Es una herramienta que permite obtener respuestas de texto muy bien elaboradas. Esto no significa que entienda lo que le decimos, porque al final lo que tiene por detrás es un modelo matemático que, en función de las palabras que se hayan introducido, predice cuál es la siguiente palabra. Y esto hace que nos produzca una respuesta que tiene mucho sentido, pero que siempre debemos comprobar porque puede no ser exacta del todo, como ahora veremos. Para ir a ChatGPT tenéis que ir a chat.openai.com, se lanzó en noviembre de 2022 y ya tiene más de 130 millones de usuarios, es una de las aplicaciones que más usuarios ha ganado en poco tiempo de internet. Tiene una versión gratis y una versión de pago, que son 20 dólares al mes y se llama GPT Plus. Vamos a irnos aquí y aquí tengo por un lado, fijaos, esto es el ChatGPT ya conectado y ahora para entrar lo que voy a hacer es abrir una ventana de incógnito, voy a poner aquí chat.openai.com para que veáis lo que sale. Vale, esta ya la tenía aquí conectada. Bien, entonces lo que voy a hacer es salirme de aquí para que lo veáis. Bien, puedes hacer login o puedes hacer crear una cuenta, perdón, y aquí metes la dirección de correo, pero puedes hacerlo con una cuenta de Google, con lo cual tú metes una cuenta de Google y a partir de ese momento está enlazada con tu cuenta de Google. Como os estaba diciendo, aquí estamos, aquí me meto aquí y digo que es ChatGPT y él está buscando en internet, aparte en su base de datos, una de las limitaciones que tiene ChatGPT o que tenía ChatGPT es que acabó su entrenamiento con millones de datos de distintas fuentes en septiembre del veinte y veintiuno y en principio no era capaz de dar respuestas posteriores a eso. Últimamente le han añadido la posibilidad de conectarse a internet, que primero estaba solo en la versión de pago y ahora ya está en todas y nos devuelve, consulta la web y nos devuelve respuestas actualizadas. Bien, aquí podemos irnos al final, vale, y aquí tenemos la explicación de ChatGPT, vale, ChatGPT es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por PNI lanzado el treinta de noviembre, que ya os lo he contado, permitir al usuario refinar y guiar una conversación hacia una longitud de estilo y nivel de detalle y lenguaje deseados, tiene en cuenta los mensajes previos como contexto, ha montado una tendencia a proporcionar información incorrecta con confianza a veces, que es una de las limitaciones que ahora os comentaré, hasta enero se convirtió en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia, ha alcanzado más de cien millones, fijaos, todo esto lo ha construido a partir de la pregunta que le he hecho. Vamos a volver a la presentación para ver cuáles son los problemas. El primero ya lo ha comentado ChatGPT, que se inventa cosas, que como realmente no entiende lo que le decimos sino que es una herramienta matemática que predice las palabras, pues las predice con mucha seguridad, pero si no sabemos de lo que habla nos puede colar cosas que son completamente falsas, a veces inventa referencias bibliográficas, es lo que se conoce como alucinaciones. Bien, pues ese problema debemos tenerlo en cuenta, de hecho en internet se dice que ChatGPT es el mejor becario del mundo, porque tú le pides una cosa y te da un trabajo excepcional, pero no te puedes fiar de él, tienes que saber de qué estás hablando para poderlo revisar porque a veces te puede colar algo que no sea verdad. Igual el noventa por ciento de las veces lo que te dice es verdad, pero ese diez por ciento te puede causar un problema importante. La segunda cosa mala es que lo que se sube se usa para aprender, de hecho hay empresas estadounidenses que ya han prohibido a sus usuarios usar ChatGPT, ¿por qué? porque han metido información confidencial y eso pasa a la base de datos de ChatGPT o datos personales, debéis tener en cuenta siempre que lo que subáis a ChatGPT se va a compartir y si es algo confidencial o algo que no se debe compartir, no subirlo, rehacer vuestra pregunta que en la jerga de ChatGPT se llama prompt para que no aparezcan datos confidenciales. Solo tenía datos hasta septiembre el veintiuno y aquí este asterisco porque como habéis visto ya se conecta a internet que ahora os lo enseñaré, bueno como habéis visto no, como os he dicho. Y ahora si yo me pongo aquí y voy a ganadores Oscar, que es una búsqueda que he hecho con anterioridad, por no estar esperando, fijaos que le he dicho quién ganó los Oscars en dos mil veintitrés, él ha construido todo este prompt a partir de lo que le he dicho yo y aquí me dice las referencias de lo que ha encontrado y un poco más abajo me dirá, vale ha buscado en cuatro webs creo que es y aquí me dice quién fueron los siguientes, a veces esto no funciona, a veces te dice no solo tengo información hasta el veinte veintiuno, en ese caso lo mejor es salirse, hacer aquí logout y volverse a conectar y lo normal es que vuelva a funcionar, si aparece esto de aquí abajo es que ya se conecta a internet, fijaos que aquí podemos activar y desactivar el acceso web, decirle que haga una búsqueda rápida hasta que haga una búsqueda muy compleja con lo cual tardará más, que analice tres resultados, cuatro resultados y que los resultados que analice sean de cualquier día del día pasado, de la pasada semana o del mes pasado, por si queremos que analice cosas más recientes o menos y luego aquí podemos decirle que nos conteste en el idioma en el que le hemos preguntado en el que hemos hecho el prompt o que nos conteste en inglés, bien como os iba diciendo ya se conecta, luego no es muy bueno en matemáticas pero responde como si lo fuera y te da una respuesta, le dice resuelve este problema y él te lo resuelve pero es muy probable o es posible que se equivoque. Y luego otra limitación importante es que trabaja con una cantidad máxima de palabras, trabaja con cuatro mil noventa y seis tokens que se reparten entre lo que introduces en el prompt y lo que te devuelve. Cuatro mil noventa y seis tokens teniendo en cuenta que una palabra en español es más o menos entre uno y uno coma cinco tokens pues puede, podemos estar hablando de unas tres mil y pico palabras, teniendo en cuenta que una palabra de, perdón, una página de texto son más o menos cuatrocientas palabras en Word, una palabra de Word pues estaríamos hablando de ocho o nueve páginas de texto que repartidas entre entrada y salida pues nos pueden salir a tres, cuatro páginas de texto de salida, si es más de eso pues probablemente ya no funcione. Bien, esto cómo lo podemos solventar? pues ChatGPT tiene una opción de pago que pagas veinte dólares al mes que se llama ChatGPT Plus en el cual puedes utilizar el modelo GPT4 frente al modelo tres coma cinco que es el que utilizan normalmente, es un modelo más avanzado, además te da prioridad en el uso de los servidores, te permite ocho mil tokens en vez de cuatro mil y tienes la posibilidad pero esto no es en el ChatGPT Plus, eso ya hay que usarlo programando. De tener treinta y dos mil es mucho más caro pero esto te permite ya veinticinco mil páginas y en cosas como por ejemplo hazme un resumen de este texto o tradúceme este texto o mejorame el inglés de este texto que se le pueden decir ya nos permite manejar documentos más amplios. También tenemos la posibilidad de usar plugins, plugins son extensiones que ha hecho la gente para que el navegador pueda aprender otras cosas, pueda darte el tiempo, pueda darte por ejemplo organizarte viajes con una agencia de viajes, también es mejor en matemáticas y tiene acceso a nuevas funcionalidades antes, por ejemplo yo tengo cargado por aquí el ChatGPT Plus, me parece que me he salido con lo que he hecho, no, está aquí, fijaos, ChatGPT Plus y fijaos que aquí puedo elegir el GPT4 que es más lento, vale, y me dice que tengo cinco veinticinco mensajes cada tres horas porque esto consume mucho más recursos de ordenador y puedo decirle que me lo haga con la conexión a internet o con los plugins, vale y los plugins tengo que elegirle el plugin que quiero ponerle, de acuerdo para esto os he buscado, a ver dónde estaba esto, aquí, aquí no, aquí no, aquí he hecho una búsqueda de los plugins que hay, fijaos, estos son recomendaciones de restaurante, Golf from Alpha es para hacer matemáticas muy bien hechas, para comprar, para traducir mejor, vale, Kayak es para viajes, Expedia también es de viajes, son empresas que han hecho sus plugins, ventajas del GPT4, lo tenemos aquí, vale, entonces tenemos que puede resolver problemas difíciles mejor, más exacto, vale, y por ejemplo tenemos aquí exámenes que ha hecho en Estados Unidos, el ChatGPT se queda el décimo, aprueba el diez por ciento y está, está entre el diez por ciento de los mejores percentiles, perdón, está en los mejores percentiles en diez por ciento de las veces y el GPT4 el noventa por ciento de las veces, vale, y en la olimpiada de biología pues el treinta y uno en ChatGPT y el noventa y nueve en ChatGPT4, fijaos que aquí añade con visión, el ChatGPT4 que tiene ahora mismo el ChatGPT plus no tiene análisis de imágenes, pero el ChatGPT4 si lo tiene, le puedes pedir que analice una imagen a través de la API de programación, vale, entonces se equivoca mucho menos, o sea es ochenta por ciento, treinta y dos por ciento menos probable que responda con contenido no autorizado y un cuarenta ciento por ciento más probable que de respuestas basadas en hechos que el tres punto cinco, total, que es mejor. Bien, con esto termino el vídeo donde os he contado que es ChatGPT, os he dado las opciones que hay de pago para que podáis empezar a experimentar y le digáis que os haga un resumen o que os haga un formulario para un ayuntamiento o que os mejore un inglés o cualquier cosa que queráis probar.